Y el gal, ahora con mi primo Cristian en una batalla de amor Yo quiero darle caricias nuevas Yo quiero darle mi vida entera Sentir su cuerpo juntito al mío Cruzar su piel en esta noche de frío Y yo también estoy perdido Por su amor incongrencido Nos tienes presos ambos Atrapados dentro de tu corazón Nos tienes presos ambos Y por tu culpa estamos perdidos los dos Nos tienes presos ambos Y no tienes clara una decisión Nos tienes presos ambos Esperando estamos ansiosos los dos Yo por su amor sería capaz Ir al cielo y los cero bajar Y yo por su amor sería capaz Por el juego descalzo cruzar Descalzo cruzar Descalzo cruzar Ay, 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 ay Esa mujer nos tiene presos Borrachos y locos Pero se queda conmigo Yo quiero darle Todos mis besos Todos mis besos Y yo poder Y no tienes presos Y no tienes clara una decisión Descalzo cruzar Descalzo cruzar Cristian Disla Dímelo Edgar Yo también La quiero La quiero La quiero La quiero